Mis Fantásticas, bienvenidas una vez más a su canal Fantástica Azul. Y como vieron en el título de este video, les traigo un haul de ropa de Vertiche o Vertiche. La verdad, no sé cómo se pronuncia, pero es esa tienda de ropa, así que vamos a comenzar. Pero déjenme comentarles que esta era la primera vez que yo compraba en esa tienda. Aquí en mi ciudad, y yo creo que en las de ustedes también, Vertiche o Vertiche se encuentran en el centro de la ciudad, o al menos en la mía así es, y pues yo no llegaba como que mucho para allá. Se puede decir por cuestiones tecnológicas, vamos a la Plaza de la Tecnología, entonces por ahí está pegadito uno de los Vertiches, y bueno, pues yo lo que esperaba mi esposo me pasé a curiosear allá, y ahí es donde les voy a traer la primera prenda de ropa. Esta es de la primera vez que fui ahí a esa tienda, y yo siempre quise una camisa así como tipo manga larga, y bueno, yo encontré esta, de hecho era la única, y a decir verdad, las prendas que he comprado ahí siempre han tenido descuento, y bueno, pues esta era la única que quedaba, de hecho es mediana, y me ajusto un poco de la parte de arriba de los brazos y del busto, porque bueno, pues subí de peso, entonces, pues no me importó, yo la compré en talla mediana. La verdad no recuerdo muy bien cuánto me costó esta blusa, pero no pasó de $200 pesos, creo que su precio normal eran $219 pesos, y me quedó como en $180, algo así. Y realmente esta no se las mostré, fue del año pasado, porque no planaba hacer como un haul de esta tienda, y ese mismo día compré este tipo boxer, es una prenda interior, así en shortcito, de esta tela que estira. Este me salió $50 pesos, y yo dije, bueno, lo voy a llevar a ver qué tal, y la verdad es que me gustó, y entonces le dije a mi esposo, necesito ir por otro de estos, porque aparte que está económico, la verdad me gustó bastante, esta es talla mediana, y me gustó, se supone que este trae como para moldar acá la pompa, pero la verdad que es OX. En otra idea que fuimos al centro, quería comprar otra de esta en color negra, pero pues no había, pero me topé con esta, esta es manga corta, y me gustó mucho la tela porque es fresca, o al menos se nota fresca, no la he usado todavía, la compré creo que a finales de diciembre, ya la lavaron, ya las planché, entonces yo espero ya poderles dar uso. El estampado que trae son fósiles de dinosaurios, se me hace divertida, no sé, me gustó, y pues todos después de diciembre quedamos con unos kilitos de más, así que no sé, esta está ya grande. Esta me salió como $160 pesos creo, y de este tipo me di cuenta que compré últimamente como que del mismo modelo, que es manguita corta, pero ahorita lo van a ver. Son estas de aquí, estas no son de vertiche, como les digo, pero se me hace el mismo modelo, y tampoco las he usado. Esta es la de Shein, si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí, para que pasen a ver ese video. Les digo que es como que del mismo tipo, manguita corta. Y esta de aquí, esta la compré en Shaza, nada más que este tiene un estampado y más colorido, trae estos labiales, unos besos, y unos ojitos ahí coquetos, miren. Fue algo sin querer, supongo que esto es lo que está de moda, y pues me gustó. Estas las compré ahí en el centro, no sabía que habían dos vertiches, y este, donde compré las últimas prendas de ropa, está más grande, y yo cuando me metí así como que, wow, ya cambiaron la tienda, la hicieron más grande. Y le pregunté a la chava, le digo, este es otro vertiche. Y me dice, sí, es que hay uno más adelante por la plaza de la tecnología, que es al que yo había pasado. Que de hecho de ahí es donde compré la piñita que les mostré en el video anterior. Como les mencioné, se los voy a dejar aquí y también al final del video. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar las últimas piezas de ropa, y bueno, encontré otra camisita, no negra, pero la encontré en color rosa. Esta es un poquito más suelta, la blanca es más ajustada, más ceñida, y esta es más suelta, y esto es como que lo mío. A mí no me gusta andar apretada, ya lo saben. Me gustó el color, me gustó la tela, que igual es súper liviana, suave. Y les voy a ser honesto, no se ve de mala calidad. Esta estaba en oferta también, creo que costaba $160 pesos, y ya era la única pieza, por cierto. Y es talla mediana. Pero hoy que las planché para este video, noté que el primer botón está como bastante pelado, entonces no sé si ya estaba así, o fue ahora con la lavada, que se peló, ya se ve negro. Es ahí de vertiche, de hecho, nada más iba por esto. Me quiero comprar otro shortcito de esto, me gustó mucho, me gustó cómo me quedó, me ajustó, etc. Entonces, esta ida sí era, digamos, calculada. Encontré esta en este color, y también había en blanco. Entonces, quizás sí voy de nuevo, voy a comprar en blanco. Esa es talla mediana también. Iba por esto, pero se me pegó la blusita, la rosa, y también se me pegaron dos faldas. Una de ellas es esta de aquí, que es una falda de mezclilla, la tela es un poco gruesa, y pues no es, este, no es stretch. Y me gustó mucho, la verdad, no soy de faldas, pero, no sé, la vi y me gustó. Y bueno, el color es un azul como muy deslavado, y tiene estos botones así de, como de caray. Y en la parte de atrás está así. Esta creo que estaba como en $170 pesos, igual ya en rebaja. Y la talla es mediana. Y esta trae dos botoncitos de repuesto, estoy viendo aquí. Ya me la quiero poner, la verdad, esta sí me tiene entusiasmada. Y por último, esta todavía la tengo en la bolsa. Vi esta faldita y me gustó también. Y pues las que ya han ido a esa tienda han de saber que dan sistema de apartado. Entonces yo así ya la iba a dejar, porque en lugar de llevar esta, fue que compré la piñita. Y yo así como que, ni modo. Le digo a la chava, pues ya no la voy a llevar, voy a llevar la piña. Y me dice, no, pero la puedes apartar. Y yo, ¿en serio? Claro que sí. Y entonces te piden $20 pesos y la dejas apartada. Y pues ya fui por ella, tipo mezclilla, pero no es mezclilla. Esta sí estira tantito. Y estoy viendo, de hecho, que esta no dice la marca Vertiche, sino dice la ola, algo así. Ajá, la ola es talla mediana. Me quedó en $154 pesos. Esta el día que me la probé sí me queda un poquito ajustada, pero, y bueno, pues aquí está la faldita. La verdad es que está bonita, me gustó. Y bueno, pues ahora voy con las prendas de la tienda de Tops and Bottoms, que antes era óptima. De ahí compré dos prendas de la colección de Harry Potter. Y son pijamitas. Una de ellas igual la hicimos en diciembre. Pasó lo mismo, no pensé que fuera a comprar otra vez. La verdad es que esa pijamita se lo puedo mostrar por aquí. Me gustó mucho, está cómoda, la tela está fresca. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ver si encuentro otra batita. En esta ocasión es esta de aquí. Está muy bonita. Esta es en talla grande, la otra es en talla mediana. Y bueno, como pueden ver, esta viene así como a cuadros. Esta me costó $149 pesos. Y bueno, la chica nos mencionó que tenía una promoción en chones. Estaban tres por no sé cuánto. Y bueno, es este así como... Estos son de los que se supone que no se marcan en la ropa. Que es como más enterito, se puede decir. Y de ahí escogí estas dos como... Son tanguitas, ¿no? Y esta. Y de hecho, ¿saben qué? Yo estoy recordando en este momento que tengo, creo que otra compra de Tops and Bottoms. Ya fui por ellas. Miren, aquí está. De hecho, en diciembre estaban dando las bolsas de plástico todavía. Ahora que fui en el centro no me dieron bolsa y las metí ahí en la de vertiche. De hecho, esta las hice en la tienda que está en Galería Tabasco de Twins. Aquí compré la batita, la primera que compré. Y esa como la usé en diciembre, estrené para el año nuevo. Entonces, esa sí la saqué para lavar. La usé. La verdad es que no me acordaba que había comprado este top de la misma colección de Harry Potter. Miren, aquí está todavía la etiqueta. Este es en talla L. Este costaba $150 pesos. También me compré estos. Son estas liguitas que vienen así como metálicas. Son estas así plásticas. Se me hicieron bonitas. El precio de estas son de $39.90, o sea, $40 pesos. Y la prenda de ropa por la que me acordé de esto fue esta de aquí. Esta es de la colección o de la colaboración de esa marca con Pusheen. Es este gatito herposo de aquí. Este de hecho es un body. Y se me hizo súper, súper cute. Este es igual talla grande. Y este me costó $229 pesos. Y bueno, pues de aquí abajito se cierra con estos seguritos, con estos brochecitos así. Está muy bonito. Es un rosita. Y trae estos colores así como pasteles. Y bueno, pues el gatito aquí. Y bueno, mis fantásticas, pues yo creo que ya terminé con esto. Me da gusto haberme acordado justo a tiempo cuando estaba grabando este video. Si les gustaron mis compras, pues no olviden dejarme sus deditos arriba. Y si eres nueva o nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en el próximo. Bye. Y bueno, pues ya sé. Y bueno, pues ya.